El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, inauguró 20 salas de juicios orales en materia civil y mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En compañía del magistrado presidente del Tribunal Superior del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, el jefe de gobierno capitalino cortó el listón inaugural de las 20 salas de juicios orales, las cuales aseguró permitirán una nueva etapa en la forma de impartir justicia en la Ciudad de México. Un momento importante para la Administración de Justicia en la Ciudad de México es que hoy estamos inaugurando 20 juzgados que darán cuenta de una nueva etapa en la forma de impartir justicia en la Ciudad de México. Me parece verdaderamente destacable también que estemos transitando a lo que diría yo que es en la Ciudad de México una oralidad plena. ¿Qué quiero decir con ello? No solamente la materia penal, hoy la materia civil, la materia mercantil, tenemos un compromiso también con la materia familiar y por supuesto hablemos de implementar la materia penal. Lo que hoy permite anunciar a la Ciudad de México es que estos juicios, que este tipo de procedimientos, en lugar de llevarse a cabo en 10 o 12 meses, se estarán concluyendo en 4 o 5 meses. Lo cual sin ninguna ayuda abona a la crisis. Lo que hoy se puede dar cuenta a la Ciudad de México es que estos cercanos 17 mil asuntos que se estarán ventilando podrán tenerse con la mayor tecnología y con la mejor tecnología. ¡Gracias!